¿Qué es la salud de la ciudad? ¿Qué es la salud de la ciudad? Es un gran avance. Creo que es un modelo nuevamente para la República desde Colonia Unida. Felicidad a todos. Siempre es importante trabajar en coordinación y en proyección porque el trabajo que ustedes programaron hace años con el actual gobernador está dando su fruto. No se logra estos avances muy pronto. Nosotros siempre hablábamos con Luis y a veces no hablábamos, pero teníamos el mismo sentido de construir las cosas en el mismo sentido. Y a veces no daba hasta siempre, pero ¿cómo es posible? Porque son los mismos ideales, los mismos sueños. Y cuando las políticas públicas tienen continuidad en el tiempo, ¿quién es favorecida? La ciudadanía. La gente. Que es el motivo del trabajo de las autoridades. Cuando las autoridades están comprometidas, se comprometen con la gente y el trabajo tiene que ser para que la gente tenga mejores condiciones de vida. Y eso se ve aquí. Entonces hay que felicitarle, hay que pedirle a la ciudadanía que coopere en lo que le corresponde que es separar la basura en casa. Y sé que aquí se va a lograr. ¿Lo que se unen para destruirse, destruyan ellos mismos? Terminan destruidos y dejan de ser historia. Y cuando uno construye políticas públicas que sirven a la gente, pasa a la historia. Esa es la gran dicotomía que existe. Yo sé que aquí se va a pasar a la historia porque esto va a quedar, va a ser un modelo y va a funcionar muy bien. Muchas gracias. Que realmente con el acompañamiento de su Junta Municipal cada uno, hoy estaban los presidentes de la Junta, han llevado adelante todo un proceso. Primero adquirí este terreno que realmente es un terreno más que apto para la disposición final de la basura. Normalmente vemos que ponen en terreno bajo, que hay napa freática, contaminante, acá sin embargo un lugar alto, bien drenado y que va a permitir un tratamiento adecuado. Y la construcción maravillosa y el haberse unido para dar un tratamiento a la basura domiciliaria, la disposición final y tratamiento de residuos sólidos. Allá está el relleno sanitario, acá está la planta donde van a separar lo que se pueda darle un valor comercial. Y bueno, sencillamente felicitar servirá de ejemplo y va a demostrar que se puede. Así que vamos a tener la fuerza también para exigirle y pedirle a los demás municipios que hagan lo mismo. Y justamente hablábamos de esto, que se unan los municipios cercanos, porque a veces el volumen de basura no le da un valor económico adecuado. La generación de un distrito chico generalmente no es rentable el volumen de basura. Sin embargo, si se pueden unir tres distritos en este caso, otros tres y tres así, eso va a ser realmente muy, muy importante y va a facilitar las cosas. Porque se requiere de un camión que traiga la basura, se requiere acá de personal, se requiere de otro camión que tire una palita o una retro que haga el relleno sanitario, un tractor que transporte. Entonces, un solo distrito, los costos económicos no pueden ser absorbidos, pero tres juntos sí se facilitan las cosas. ¿Un modelo replicante? Un modelo más que importante y que vamos a poder demostrar en todo el Paraguay. Vamos a tomar ejemplo y va a servir para lo que ya hemos hecho. Nosotros el año pasado hemos hecho un curso de un mes de práctica. Hicimos semana intermedia y más de dos meses, un mes de clase teórica y dos meses de práctica y participamos en 27 distritos de los 30, donde medimos el volumen de basura que se produce en cada distrito, qué tipo de basura, qué se necesita. Y hoy tenemos todo ese compendio que le vamos a entregar al resto de los municipios que está faltando. ¿La disposición final de los residuos es el gran problema para superar, verdad? Es un gran problema. La gente tira la basura en la vera de los caminos, en la franja de dominio de ruta, en los baldíos, en el bajo. Sabemos lo que acontece con la basura domiciliaria en los baldíos, el dengue, zika, chikungunya. Sabemos de la polución visual, la polución ambiental, la dificultad que se tiene con los envases de productos fitosanitarios. Bueno, todo es complejo y acá hay una solución conjunta al respecto. ¡Suscríbete al canal!